Hoy es viernes 15 de septiembre de 2013, fin de semana de amor y la amistad, y nosotros como de costumbre pedaliendo por la vida, pedalando por la salud, a estas horas del día de este viernes 15 de septiembre, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, haz ejercicio para mantener tu cuerpo y tu mente saludable, vete a cualquier parque, cualquier país del mundo y haz ejercicio. Pero si no quieres hacerlos en los parques, lo puedes hacer en tu casa, puedes caminar, puedes trotar, puedes montar en bicicleta. High We're H, estos ejércitos de Indian People, pedaliendo por la vida, pedalando por la salud, desde Siloé, Cali, Colombia, este viernes 15 de septiembre de 2023.